Este es el... las palabras del arquitecto Moya. Quiero hacer extensivo este reconocimiento a todos aquellos colegas, ingenieros y arquitectos que fuimos parte del proyecto, dirección y construcción de los edificios de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, que cito como ejemplo de la arquitectura de los años 1964-1974 y que a sus 50 años de construidos todavía son parte ejemplar de la labor de los profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Quiero felicitar a los nuevos colegiados y les invito a trabajar y actuar siempre dentro de las normas establecidas por la ética que debe regir nuestra labor profesional. Por razones de mi juventud, tengo que pedir ayuda a todos. Agradezco infinitamente este homenaje inmerecido. Son 53 años de ejercicio. Gracias a todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.